¿Puedo ver si vas a tragarte? ¿Por quién me tomas? Acompáñame, por favor, andalo ¿Por quién? ¿Dónde estás? Ya, sí ¡Ay, la envidia te está comiendo! ¡Pobre Tony de iglesia! La envidia te está comiendo Al verme rico y mimado Mientras tú te vas pudriendo Cantando por los hablados Mientras tú te vas a ¡Oh! 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 ¡Oh!